Al morir, un hombre hizo tres pedidos. Que su ataúd fuese cargado por los médicos de la época. Que los tesoros que tenía fueran esparcidos por el camino de su tumba. Que sus manos quedaran en el aire fuera del ataúd, a la vista de todos. Alguien asombrado le preguntó cuáles eran sus razones. Él explicó. Quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd para demostrar que ellos no tienen ante la muerte el poder de curar. Quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados, aquí se quedan. Y quiero que mis manos queden descubiertas. Para que las personas puedan ver que vinimos con las manos vacías. Y con las manos vacías partimos. Al morir, nada material te llevas. El tiempo es el tesoro más valioso que tenemos. Podremos producir más dinero, pero no más tiempo. Cuando le dedicamos tiempo a una persona, estamos entregando parte de nuestra vida que nunca podremos recuperar. El mejor regalo que le puedes dar a alguien es tu tiempo. Comparte con el ser que amas, con tu familia, amistades y deja atrás el orgullo, el egoísmo que no te llevan a nada bueno. Así como actúas en la vida, Dios lo hará contigo.